El senador Fidel de Médicis Hidalgo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, ciudadano presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, coincido plenamente con el senador con la comentación de uso de la palabra. Ahora, hay que hacer valer la ley. Y antes de iniciar mi disertación, quiero hacerles una propuesta. El tema que estamos tratando no es un tema menor. Estamos hablando de violaciones plagrantes a la ley. Estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza. Estamos hablando de encubrimiento de autoridades. Estamos hablando de solapación de quien debe aplicar la ley. Y no hace caso de la misma. De eso estamos hablando. De corrupción a todo lo que da en perjuicio de lo que nosotros defendemos aquí, casi todos desgarrándonos las vestiduras de los niños, niñas y los adolescentes que trabajan en condiciones sobrehumanas en los campos y en las industrias de este país. ¿Cuál es la propuesta? Que generemos una comisión especial que investigue la explotación del trabajo infantil en México para que se castigue con todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables. ¿Cuáles son los temores que tenemos cuando hablamos de la instalación de comisiones especiales? Bueno, ahí está Oceanografía. No avanza y no avanza por una razón simple. Los intereses poderosos de este país no quieren que se descubra la verdad y en consecuencia los senadores que están en esa comisión no sólo llevan pasos de tortuga con todo respeto, sino que simplemente no hay avances mientras la sociedad está insistiendo en que haya cuentas claras. No sólo en ese tema, sino en todos los temas delicados que venimos a tratar esta tribuna y como es este, que estamos hablando de la violación del convenio 138 de la OIT, que estamos hablando de la violación de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que estamos hablando de todos los tratados que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. No es nuevo, claro que no es nuevo, compañeras, compañeros. Por eso la lucha de la clase trabajadora ha sido tan pertinaz, tan insistente, aunque haya habido mártires como los de Chicago, como los de Cananea o como los de Río Blanco. A costa de que la clase trabajadora quiere ser tratada como lo que son seres humanos y la clase trabajadora quiere que sus hijos no tengan que trabajar en condiciones sobrehumanas para dejar la escuela. Ese es el tema, ese es el tema. ¿Por qué se da la lucha terrible en la revolución industrial? Porque las condiciones eran sobrehumanas, 34 años, 34 años era el promedio de vida de un ser humano en la revolución industrial. Gracias a la lucha, aquella gran convocatoria de proletarios de todos los países unidos, la clase trabajadora se empezó a organizar y lograron, lo que hoy se presume en este Senado, el derecho de asociarse para defender sus derechos laborales. Se lograron condiciones de jornadas para poder atender a la familia y para poder descansar jornadas de ocho horas, ocho horas de trabajo, ocho horas para atender a la familia y ocho horas para el descanso. Se logró, compañeros, compañeras, senadoras, que hubiera seguridad social, se logró derecho a una vivienda digna, se logró tener seguridad de higiene industrial, eso es lo que quiere la clase trabajadora. Y por supuesto que ningún padre de familia, por inhumano que sea, quiere que sus hijos sean tratados en las condiciones en que están siendo tratados los niños en esto que es la punta del iceberg con Mondú, Colima y San Quintín. Algunos de aquí se vienen a desgarrar las vestiduras porque los compañeros de San Quintín bloquean carreteras, que bueno que están bloqueando carreteras y no están haciendo lo que hicieron los revolucionarios de 1910 ante la forma inhumana en que eran tratados. ¿Qué se requiere para resolver esos conflictos? Para los que han venido a hablar aquí de ese conflicto, que no es el centro del tema, se requiere que los capitalistas, los dueños del capital, se dan un poco en sus ganancias. Ni siquiera están pidiendo las perlas de la Virgen, están pidiendo 300 pesos como salario mínimo, 300 pesos, con una ganancia de más de 1.500 millones de pesos solamente en Baja California. Con el tema de la fresa, los capitalistas sinceramente no podrán darle a los jornaleros un salario de 300 pesos. El tema, compañeros, es ese, que los trabajadores sean vistos como seres humanos, que bloquean las carreteras cuando las condiciones se hacen ya imposibles de tolerar, entonces el ser humano se manifiesta. Recuerden aquella rebelión de los colgados, aunque el amo me mate, a la mina no voy. El tema de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto que es un tema que el Senado no debe, no puede mirar con indiferencia. Tenemos que formar esa comisión, es una solicitud que le hago a todo el Pleno del Senado para que de una vez por todas logremos que las leyes que aquí hemos aprobado puedan hacerse efectivas en favor de las niñas, niños y adolescentes de este país. A favor del punto de acuerdo, por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis.